El es el pictógrafo que está en el aire. ¿Quién va? ¿Para allá? ¿Al qué? ¿El qué? ¿El pizorro? La vacuna. Cuando le ha quitado, sale el aire, solo. ¿Solo? Ah, Dios. Mientras que la vacuna. ¿Pero qué lleva? ¿Cámara o...? Cuantos de malo. Venga, igual, tira. No, pero lleva... Si te aflojas, lo bájale. ¡No te jodes! Si te aflojas... ...yoyal. 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 You me, yo. I've been in love with love, and the idea of something binding us together. You know that love is strong enough. I've seen tons of tales about that systematic drug. You know that love is strong enough. But I've seen tons of tales about that systematic drug in the world. Yeah, that heart that beats this one It's collectively, unconsciously composed I lost my head in San Francisco Waiting for the fog to roll out But I found it in a rain cloud It was smiling down Do you feel the love? I feel the love Come on, come on, let's start it up Let it pour out of your soul I've been in love with love And the idea of something binding us together You know that love is strong enough And I've seen tons of tales about that systematic drug Yeah, that heart that beats this one It's collectively, unconsciously composed Do you feel the love? I feel the love Come on, come on, let's start it up Let it pour out of your soul Do you feel the love? I feel the love Come on, come on, let's start it up Let it pour out of your soul Let it pour out of your soul Let it pour out of your soul ¡Suscríbete! 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 Mariano, vente pa'ca, vente pa'ca Ay, ay, ay Es la prohibición de la trompeta, la corneta La corneta Ahí se baja mejor Es la prohibición de la trompeta, la corneta La corneta La corneta Pues el yacimiento en realidad es donde están los pinos, ¿sabéis? Sí, hay, desde hace muchísimos años, vamos, llevo muchos años en esto y se aprecia que hay trozos de argamasa rumana y que hay que buscarlo, pero vamos, hay trozos de argamasa rumana Estuvieron pinchando por allí por aquel pedazo también, ¿sabéis? Porque parecía que iba algo de medalla por allí, pero bueno, eso lo caparon, vamos, lo caparon, no, si viene gente de turismo y todo esto, pues está preparado para enseñarlo Y nada, yo sé que ahí hace muchísimos años, cuando yo entré aquí, hace pues ya veintitantos años, pues resulta que, yo que sé, que se encontraron mosaicos y se encontraron, y luego también se encontraron algunas tumbas y todo esto Claro, nosotros lo hemos visto por la tele, que es un yacimiento, y nosotros conocemos ahí las casas esas, que pone piedra, pero no sabíamos dónde era exactamente Sí, el yacimiento en realidad era eso, lo que pasa es que, no sé por qué, en aquel tiempo pararon, pararon el tema, y ya bueno, ya con los pinos y con todo esto Y cuando todavía se permitían los cacharros estos de... Ah, sí Y con metales y todo esto, pues la gente sacaba monedas y sacaba... Y eso ahora está totalmente prohibido Prohibido Claro Pero, más o menos esta zona Por ahí, por ahí más cercano, por ahí Por ahí, por ahí más cercano, por ahí ¡Ay, mira! ¡Qué botes! Bueno, hasta la mañana Pero iba a preguntar, es que hemos leído que han descubierto por ahí unas tumbas... Por ahí sí Por ahí sí Por ahí sí Ah, pero va a ver dónde eran, lo que se pueda ver Pues yo, mira, yo os digo dónde están las tumbas Porque ha venido una presidenta de Alcaza, ha dicho eso Y... Sí, sí, ya llevan tres años aquí Pues mira, esto que pertenece a Alcaza Sí Mira, es que eso es el Cerro de Piedrola Ah, sí Y de ahí se domina prácticamente todos los pueblos de alrededor Subiendo ahí arriba se ven todos los pueblos Ajá Entonces ahí, dicen que hay un castillejo Entonces, donde han encontrado los de los musulmanes, los muertos, es a unos cien metros de aquí Todo esto, al parecer, es un cementerio musulmán ¿Dónde están las olivas? Sí, las olivas hasta el cerro Sí Que hayan encontrado los musulmanes Y un poquito más adelante, es donde estaban las casas Que hayan encontrado, pues, un silo, he hecho una piedra Ajá Y quieren ir más para allá para ver si encuentran las casas Y los romanos lo han encontrado, mira, en... ¿Esos dos árboles? Sí Por detrás, hayan encontrado las casas romanas Ahí Sí Ah Y detrás del cerro ese, también han encontrado otra, pero las romanas las han encontrado allí ¡A ver! ¡Uuu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que no! ¡Que ya está! ¿Que ya está! ¡Que ya está! ¡No! ¡Si no se ha roto! ¡Ya! ¡Que nos ha roto! ¡Pero que no apoye! ¡No! ¡Que aquí vendremos poca... Ni ha roto... ¡Lo jugablo No hay niña en tarifa Ni hagas a más niña en tarifa niña en tarifa Si de 서울 Mira que decoratorio, que tiene decorado el puente Está decoradito Por aquí hemos ido Si, por aquí hay buena senda también Aquí está la ruta